Amigos, no sé qué sea eso, pero se ve demasiado imponente que haya varios. Bueno, bros, nos encontramos de nuevo en la ballena y le vamos a tomar una fotito a Mario. A ver, Mario, espera, espera, ahí estás, mira, papaya de celaya. Venimos a ver el Pacífico, les voy a comentar lo que ayer les estábamos comentando, pero más de cerca. Aquí hay un fenómeno, como en varios sitios, en el que el mar cambia de nivel en esta zona. O sea, ayer cuando llegamos andaba bajando el nivel que está por allá y cuando sube, queda por acá, ¿no, brother? Queda a esta altura el mar, o sea, son como tres metros el nivel que baja. Ya nos tomamos la fotito en frente de las ballenas, los voy a dejar aquí. Y un saludote a toda la manada Puebla, a Héctor el Escutia y al hijo de Henry. Voy a mostrarles algo. Ya va muy avanzado, pero yo me pedí un tintico y delfino un café negro. Es el mismo café, pero el tintico te lo sirven aquí y el café negro hasta acá. Así que... Si vienen a Colombia, no piden tintico, pidan café negro. Excelente. Y le estamos enseñando a Joe cómo comer en taco. A ese taco de huevo, aquí le dicen burro. Bueno, sería un burro de huevo y no es común que se coma. De hecho, es muy raro encontrar una arepa tan delgada. ¿Tú qué dices, Joe? Está deliciosísima. Tienen que intentarlo. Chulada. Bueno, bros, seguimos turisteando y acabo de imprimir un documento muy importante que tenemos que enviar por correo. No les voy a poder mostrar muchas imágenes porque llevamos de regreso a donde nos estamos quedando con la costeña. Y yo me voy a poner a editar los videos y los demás no sé qué vayan a hacer. Chulada. Bros, de eso les estaba hablando. Cuando llegamos, el mar estaba de este lado. O sea, apenas llegaba de este lado y ahorita ya empezó a subir el mar. Y va a subir hasta esta grada que son más o menos unos dos metros y medio de altura. Está espectacular esto. Oye, brother, una pregunta. ¿Hasta dónde llega el nivel del agua cuando se llena? Ahí es la carga o ahí. O sea, aquí tocan las olas. ¡Hala! Miren, bros, les voy a dejar una imagen aquí de cuando llegamos, cómo se veía. Y ahorita ya se empezó a llenar todo. ¿Tocan todo por la mañana? Sí, hace ratito, bro. ¡Ah! Ya llegamos de nuevo a la casa de La Costeña. Y tenemos toda la ropa plegada por todos lados. Porque creo que ya se los dije y si no se los dije, se los vuelvo a decir. Que toda nuestra ropa está mojada. Mis únicos tenis que me quedan están empapados de agua. ¡Yo! ¡Cámara, bro! Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. ¿Inhumable? Señor. Cámara. Cuídate mucho, ¿va? Vale. Excelente. Muestran los saludos de tu club. Bueno, nos vemos todos en Cali. Son bienvenidos. Pámen en Guardians. Allá los esperamos. ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! Les quiero mostrar que La Costeña... O sea, yo... Yo, yo... Nos enseñó a hacer agua de... ¿Cómo se dice? Agua de panela con limón. Agua de panela con limón. Y este es el resultado. Es algo que yo no había probado. Creo que lo probé por primera vez en Costa Rica. Pero aquí es donde más veces lo he probado. Y sabe buenísimo. Pero no sabía raspar la panela. No sabía raspar panela. Casi se corta un dedo. Tocó enseñarle a raspar panela. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Y también una de las trenzas ya se deshizo. Entonces yo creo que mañana ya no tengo trenzas. Les quiero mostrar a sus gatitos. Bueno. Uno ya salió yendo. ¿Dónde se quedó? Hola, Michi. Y este tiene hijos. Se puede mostrar mañana. Se olvidaba decirles... Este... Olvidé mis chanclas en casa de Black. Voy a esperar a que Delfino meta su moto para que me preste sus chanclas. Y ahorita voy a darme una ducha. Voy a lavar esto para mañana usar esta para la rutita. Toca deshacer estas. Ah, ya te lo vas a deshacer. Ya se deshicieron. Bueno, bros. Vamos despertando. Y quiero que vean que aquí hay gatitos pequeños que están de adopción. ¿Cuántos hay, Delfino? Tres. Excelente. Uno negrito y dos chalitos. Por si quieren adoptarlos, ahí están. Y de este lado pusimos nuestras carpas. Y Mario tiene cuarto privado. Bueno, amigos. El día de hoy vamos a hacer una rutita de trocha. Y ya nos pusimos este impermeable. Junto con esto para no mojar los zapatos. Ahí están las mamelonas. ¡Agua, cambio! Y aquí los demás. ¡Ray! ¿A dónde nos vas a llevar? San Marcos. Excelente. Tocará guardar la GoPro porque no quiero que se humedezca. Creo que ya les había contado que sí le entra tantito el agua. Y es lo que no se me ha caído ni nada. Pero es mejor cuidarla. Bueno, amigos. Ya nos alejamos de la lluvia. Y voy a echar el puentecito por el que estamos pasando. El agua se ve muy revolcada. Pero debe ser por las lluvias por las que estamos pasando. Bueno, bros. Llegamos a un lugar que se llama Zabaleta. Curiosamente esto es parte del Darién. Pero no me explico muy bien cómo está. Porque esto es el Pacífico. Y en la parte del Darién que estuvimos es el Caribe pegado al Atlántico. Pero realmente este río de agua dulce es igualito a los que pasamos del lado del Darién. Pero del Caribe. ¡Hola Sofín! ¡Hola Sofín! Espera, espera. ¡Puñito, puñito! ¿Qué te parece el río? Súper. Para bañar. Pero yo creo que está muy lindo. ¡Excelente! Y les voy a enseñar desde allá los pecesitos que hay. Voy a hacer un zoom. Para ver si se alcanzan a ver los peces en la cámara. Pero lo que estamos viendo aquí apenas tiene una profundidad de un metro. Pero está súper ancho este río. ¡Bros! Quiero que vean lo siguiente. El río de agua clara termina aquí. Y el de agua revolcada inicia allá. Y hay una separación muy chida sobre toda la orilla. Y creo que ya nos va a tocar pura terracería. Y pues va a estar divertido. Está muy bonita la ruta. Y está genial que sea doble propósito. Bueno, bros. Ya llegamos al destino. ¡Race! ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¡San Marcos! ¡Excelente! Y quiero que vean... ¡Watchen el paisaje! Esto está hondo, hondo de verdad. Vamos a poner las motos de ese lado. Y vamos a echarnos un chapuzón. Y por obvias razones. Porque no sabemos nadar muy bien. También trajimos el salvavidas. Bueno, bros. Ya llegamos al spot. Se los voy a mostrar desde abajo. Ahí están los niños. Y vean cómo se ve el agua de clara. La verdad es que ya me voy a dar un chapuzón. Porque hace mucha calor. Y les voy a grabar una vez que salga. Bueno, hoy vinimos a nadar a un río acá en Colombia. Allá está Rey. Júpiter. Mario. Mario. La Costeña. Sofía. Y Jordan. Enseñales que es tan clara está el agua. Ah, el agua está tan clarita. Que miren. Watchen. Y ahí también hay peces. Ahí andan pecesitos. Ángel, ¿qué tal está el agua? No, deliciosa. Algo que les quiero recomendar. Estos no son los míos. Yo traje unos y los voy a sacar después. Estos son de Rey. Y si van a algún río o a alguna parte donde el agua sea clara, les lo recomiendo porque se sumergen. Y todo se ve genial. Y hay pececitos también. Sí, todo se ve bien chido. Saluda, Sofía. Hola. También en mi casa no sé nadar. Entonces yo cargo con el chaleco salvavidas para poderme meter a las partes profundas y disfrutar lo máximo posible. Y más vale tomar precauciones. Después de tanto esfuerzo de Júpiter, ya aprendió a flotar. Amigos, ya aprendí a flotar. Y voy a intentar tocar el fondo desde aquí, a ver si me sale. ¡Excelente! También les quiero decir que el agua está súper clarita. ¡Vamos! ¡Vean! ¡Vamos, bro! Ahí va el segundo intento de Ángel. ¿Qué tal? ¡Se siente chido! ¡Ahí está! ¡Hombre, tocar fondo! ¡Hombre, ser feliz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salió un rey de la nada! Bueno, bro, ya nos vestimos porque va a llover. Nos queda largo el camino. Y puede ser que el río crezca. Y les quiero mostrar que aprendimos a hacer patices. ¡Excelente! Bueno, amigos, hicimos otra parada para ver la parte del río que tiene el agua un poco movida. ¡Ray! ¿Qué se vieron acá ya muertos? ¿Cómo se llama aquí? Esto es Llano Bajo. Llano Bajo. Llano Bajo. ¿Y qué hay por allá? Eso es el río Anchicayá y para allá es solo selva. Sí. Solo selva. ¿Y qué, Efra? Bien. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bro, ya regresamos desde hace horas. Pero no les había grabado. La costeña nos preparó tiburoncito para comer. ¿Qué nos prepararon? O sea, atún. Tiburón aquí. ¿A qué le dicen tiburón? Acá hay atún, sí, atún. Tiburón. Excelente. Provecho Mario. Gracias. Y muchos michis. Te agradecemos. Amigos, esto es algo histórico. Mario se va a hacer un huevo por primera vez en su vida. Sí. 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 Sí.